cuando se dice que el catolicismo romano está en crisis, no se está exagerando o no se está haciendo amarillista. Yo creo que después de dos días seguidos de hablar de la iglesia católica, muchos van a decir que soy un garrotero. Pero si me van a decir garrotero a mí, van a tener que decirle garrotero a todo centro de información del planeta. Porque todos están hablando de lo mismo, como lo vamos a ver dentro de poco. El catolicismo ha dejado de ser un lugar donde muchos han ido a refugiarse del liberalismo de sus filas, tanto protestantes como de otras expresiones cristianas. Pero yo creo que esto ya está llegando a su fin. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas tardes de aquí a Australia. Son las 2 y 33 del domingo. Y traigo otra noticia que tiene que ver con el catolicismo romano. Como acabo de decir, muchos van a decir que soy garrotero, pero vamos a ver cuántas fuentes de noticias están hablando de esto. Esto ha sido algo tremendo. Y he visto también católicos el día de ayer reaccionando de, no específicamente mi video, pero sí de la noticia, que muchos de nosotros los protestantes estamos hablando acerca de cómo ahora el catolicismo, el tema de ayer, está dando ya lugar para que transgéneros se bauticen, que también sean tanto ellos como los que practican la homosexualidad, también ellos puedan ser testigos de bautismos. Y bueno, y todo eso parece como que se están dando el brazo a torcer con respecto a lo que los teólogos, o lo mejor dicho, los obispos alemanes estaban pidiendo. Recordemos que los obispos alemanes estaban aún amenazando de sismas y no se hacía lo que ellos decían. Y después del sinodo, de la sinodalidad, han salido, ellos son los ganadores, porque muchos, muchos están diciendo, hubo a un hubo delgado, donde hubo delgado, yo vi eso. Aquí está, ¿por qué neguemos la crisis? No quiere decir que no exista. Eso es lo que está pasando. Y yo voy a Luis Lisboa, está negando la crisis. Y él dice cosas que quizás, Luis, yo no sé si Luis, ¿qué clase de perimiteriano fue? Que dice que los perimiterianos están bautizando, ya lo vamos a poner a Luis en ese excepto que he agarrado yo de su exposición acerca del tema de ayer. Y yo no sé qué clase de perimiteriano era él, pero yo los perimiterianos que son fieles a la confesión de Westminster, y los luteranos y los metodistas que son fieles a los enseñanzas originales de sus iglesias, ya están rechazando todo eso. Pero más él dice de que los reformados, los perimiterianos y los metodistas, ellos no tuvieran ningún problema de bautizar a personas trans, depende de qué clase de metodista estás hablando. Porque un método, y como mencionó el luterano, es un luterano del Missouri Synod que es confesional. Él no lo va a hacer. Quizás uno de Cusa, sí, pero no de LCMS. Así que aquí está la cosa. Aquí se está revelando qué clase de protestante o cuál concepto protestativo tenía antes de venir a, de pasarse al caotelesismo. No sé si Luis estuviera hasta ahí oyendo, quizás él podría decirnos, pero esa es la pregunta que yo le hiciera a él. Yo no veo uno de LCMS, yo no veo uno de la POC, o de la, o de la, o de la, ¿cómo se llama? De la PCA bautizando transsexuales. Es que decir eso es decir prácticamente, los liberales, es el argumento que vengo haciendo yo, los liberales lo están haciendo. Y ahora Luis Lisboa dijo, no, no hay problema, oigamos lo que él dice mejor, para qué estará oyendo. Y si anda por ahí Luis, Luis, te invito a que entres y que nos aclares cuál es el concepto de lo que estás hablando, antes de entrar a la noticia. Pero yo aquí, ahí ya veo cómo se llama, él le llama a esto polémicas amarillistas. Y no, no es nada amarillismo, esto ya, y él mismo dice que también, él ya lo ha pasado en el protestantismo. Bueno, aquí está, aquí está, aquí está David, dice, Luis dijo que hasta la iglesia, que hasta la iglesia ortodoxa, no te puedo ver, problema con bautizar, para que lo pongas en tu live, vamos a ver, bautizarles para siempre y cuando estén dispuestos a dejar el pecado. Siempre y cuando estén dispuestos. ¿Y qué me garantiza eso? Eso es lo que pasa, eso no garantiza nada. Ok, vamos a ver, alguien me mandó algo para poner en el live, que yo no quiero decir el nombre, pero... Ok. Ok, 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 ok. Ok, aquí está, aquí alguien me manda algo de lo que un cura dice, lo que un cura está diciendo acerca de todo esto, para que vean que no son cosas mías, no son locuras mías. Pero primero vamos a ver lo de gracias al que me lo mandó, yo sé que querés quedar en anonimato, pero gracias porque, gracias porque estás viendo, hey, denle un like también, si cómo se llama, si quieren hacer eso. Yo creo que cómo se llama, que lo que Luis también dijo, que no necesariamente que una persona tiene que suprimir, que dejar el, que tenga tendencias, pero que reconozca que es pecado. Pero hay gente que no quiere reconocer que algo es pecado. Y el hermano Naibu. Dice, bueno, Luis, una pregunta, ¿qué tan fuerte está toda esta presión social, cultural de atortimiento en colegios públicos y privados en Australia? Pues mucho, porque yo fui, Juan, yo no sé si fuiste, si vos viste ayer y muchos otros videos que yo he hecho. Y lo voy a poner más pequeño a Luis, porque eso no necesitan oírlo, no necesitan verlo. Cómo yo, a mí me echaron de una iglesia bautista cuando estaba el problema del 2013, parece que fue, de la, de que se hizo aquí un referéndum, de que si echaban, qué es lo que clase de, qué íbamos a tener aquí nosotros en Australia. Y yo me opuse y pasó el referéndum, pero la iglesia bautista de Victoria era la última que estaba para dar el brazo a torcer y todas las, todas las uniones bautistas de Australia, que cada estado y cada territorio tiene, una no es bautista. Habían dicho que no, que no aceptaban eso. Y el estado iba a dar concesiones por nosotros ser minoría y ser religiosos. Entonces, yo dije que no. Entonces, a mí me echaron de la iglesia. A mí me echaron de esa congregación, porque habían dos diáconos que eran pro. Y bueno, me echaron. Entonces, yo ya, ya tengo eso. En los colegios públicos, en cada, yo, la vez pasada que fui a mi hija, en cada, bueno, y los públicos y aquellos colegios privados que estaban en pro de eso, en cada aula había un mensaje pro para, para cada aula que fui, en cada aula que fui. Así que, eh, el, eh, el atropellamiento LBGT feminismo, eso, eso está aquí, aquí es fuerte eso. Aquí es fuerte eso. Uno no puede hablar, si uno tiene que decir primeramente, eh, dónde uno está parado, porque si no, hasta te pueden llevar a, a, ¿cómo se llama? A la cárcel, ¿no? Si aquí es bien feo. Dice aquí, es el canal conservando la fe, sacerdote, es una explicación clara, es una explicación. Parece que ese es el que me pasaron a mí, espérate, quiero ver. Eh, no, eh, no, es, es otro, pero ahorita ya vamos a ver primero lo que dice Luis, Luis Boa, y después vamos a ver lo que dice eso. Damos a ver buenas noches, aquí también, gracias, Maite. Dice aquí, yo a veces veo TikTok con muchos jóvenes, hacen videos de sus congregaciones, y en los comentarios son atacados por inconversos, porque se guardan de practicar las cosas, del mundo, parecen odiarnos, claro, y entonces, pues como que Francisco ya no quiere que los odien, y Francisco quiere ya entregarse a todo eso. Bueno, en fin, oigamos a Luis, a Luis, vamos a ver, lo voy a quitar, porque no estoy seguro si lo puse con, si lo puse con audio, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí está, aquí está así, vamos a ver de vuelta, está con audio, vamos a ver, also share audio tab, yes, ok, ok, vamos a ir, lo poco que dice, y aquí está David, aquí está David, ¿cómo se llama? aquí está David, ¿cómo se llama? haciendo eso, y a mí lo que no me gusta es de que, de que parte de la curia, parte de la gente que está arriba, está preocupada, pero, pero los youtubers no están preocupados, yo no sé por qué, yo no sé por qué es así, pero bueno, oigamos lo que él dice, aquí dice, las conclusiones no pueden ser muy objetivas, si ustedes no saben que es la fe de la iglesia, esa es la realidad, pero seguimos leyendo, ok, habíamos quedado de que, incluso presbiterianos, luteranos, anglicanos, ortodoxos y católicos, no tendrían problemas en bautizar, a una persona transexual, que es un transexual, no necesariamente un practicante, sino una persona que se practicó, escuchen esto, un transexual, no es necesariamente un practicante, sino una persona que ya se practicó, lamentablemente un tratamiento hormonal, y que se extirpó, que lamentablemente se sometió a cirugías, ¿verdad? Se mutiló su cuerpo, esto es un transexual, los que salen de eso, no se ponen así, no sé, ellos ya dicen que soy hombre, pero que hizo un error, pero no, un arrepentido, sí, le voy a hacer que hable un poquito, más, no necesariamente tiene que ser un practicante, un transexual, no necesariamente es una persona, que está viviendo, una vida transexual, en cuanto a la sexualidad, un transexual, también puede ser, una persona que, se mutiló su cuerpo, y que se expuso, a un tratamiento hormonal, aún se arrepienta de esto, lamentablemente, su cuerpo ya fue expuesto, ya fue expuesto, y ya lo mutiló, pero sí, pero mutilarse es una cosa, esta gente tiene que estar tomando drogas, continuamente, tienen que, que dejan de tomar drogas, y ya su cuerpo empieza a volver a, a lo mismo, es como aquellos, yo te lo voy a decir, pero es como aquellas personas, que, que se, que se mutilan el cuerpo, y se hacen mujeres, yo, podcast de ellos, donde, dice, donde se, recomiendan que se, pongan algo ahí, porque la carne se va a cerrar, la carne se va a cerrar, así que, hay mutilaciones que, no va a regresar el miembro, el miembro que se, que se cortan, pero sí, la carne se va a empezar a cerrar, se va a empezar a hacer cosas así, pero o sea que, estas personas empiezan ya, a, a volver a, a, a considerarse, lo que eran, y ya no se consideran ellos, los transexuales, esa es la cosa, de que, no sé, bajo qué términos, estoy trabajando aquí, Luis, pero no son los términos, que yo usaría, por ende, sigue siendo un transexual, al menos, verdad, al menos, que trate de repararlo, por supuesto, repararlo, no lo va a poder reparar, al 100%, en mi país, y en muchos países, lamentablemente, se subsidia, las operaciones, a estas personas, sí, aquí también, pero en fin, mi punto es esto, que él dice, de que, de que toda esta gente, como un fisiculturista, exacto, tiene que estar tomando esa cosa, para ponerse más, más fuerte, dice aquí, dice aquí, lo que dice David, el sacerdote de ese canal, está muy, entonces, yo, yo, yo no estoy de acuerdo, con lo que dice, yo sé que, yo tengo mi canal, este ha sido, ha sido atacado, por con, sí, Maite también, a muchos youtubers, católicos, vienen en el mundo de fantasía, de fantasía, sí, invitaría a Agustín Laje, algún día, a su canal con estos temas, no, porque Agustín Laje, para mí, es un, yo no, yo no comparto su posición, sobre los judíos, Agustín Laje, dentro de cierto, y esto es como se llama, esto es como se llama, es una opinión de ciertos, del comunidad judía, que es bien anti judío, él, así que no, no creo, así que, y hay mucha, hay gente que mejor, maneja estos temas, desgraciadamente, el Laje, él ha sabido explotar las redes, eso es lo que pasa, pero es mi opinión, ok, hay que decir, nadie se pregunta, qué opinará la iglesia oriental, pero qué opinarán las iglesias orientales, en comunión con Roma, de todo esto, qué pensaría la iglesia baronita, de tío Pecopta, claro, los youtubers, no sé, Agustín Laje, es disidencia controlada, ¿puedes explicar eso? yo nunca he oído eso, ¿puedes explicar eso? bueno, ok, ahora vamos a ver, lo que me mandaron, de este otro señor, de este otro, ¿cómo se llama? de este otro padre, vamos a poner aquí a Luis, así que yo, 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 no es mariguismo, como Luis dice, para mí es, es lo que está pasando, así que tenemos que, 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 que aceptar lo que está pasando, dice aquí, yo creo que hay un problema de origen, no hay personas trans en Cristo, somos hombres, somos mujeres, exacto, eso es lo que pasa, por eso yo me pregunto, ¿qué clase de perimiterianismo seguía Luis? ahora, ahora yo me pregunto ya, otras cosas, va, porque los que piensan así, dentro del, protestantismo, son liberales, verdad, no estoy diciendo que Luis sea liberal, pero los que piensan así, son liberales, así que, ya, ok, bueno, vamos a ver aquí, que, vamos a ver lo que dice este padre, ¿de qué minuto a qué minuto me puedes decir, el que me mandó, si estás viendo aún, me puedes decir, ¿hasta qué minuto tengo que, que verlo? ok, pero aquí está más o menos, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, ¿cómo se dice? Bien adelante, ok, ok, gracias, como dijo Luis, que, ¿cómo se llama? de que, de que muchos católicos están haciendo, ¿pero por qué no hay que hacerle caso a esos católicos? ¿Por qué no le hacen caso a esos católicos que están poniendo la alarma? Es tanto el cambio que han tenido de protestantismo al catolicismo, de que, tanta la lealtad, y lo que él dice, él le está hablando de que la, la, son el magisterio, el catecismo, el papado, son las fuentes del, del, de la autoridad dentro del catolicismo romano, pero, pero si el papa está diciendo una cosa, entonces, ¿qué? ¿le tenemos que hacer caso? Más que a Cristo, más que a la Biblia, ahí está la cosa, dice aquí, antes de, para ahorita en la gente dice que tiene una postura conservadora, pero la realidad finge solo para hacer pantalla de humo, que no se dice, sí, bueno, muchos han dicho eso, y que también él es un católico, no, no, no practicado, así que no es católico, la iglesia oriental no sería locura, que se, que se unan otra vez a la ortodoxia griega, dice, a James Martin celebrando, pero a algunos no pasa nada, James Martin, bueno, ok, vamos a ir a esto, vamos a ir aquí, y hasta el final me dicen que lo oiga, así que van a ser como cinco minutos y algo, así que oigamos todos lo que dice este padre, es el Müller, acusa al Papa, actualidad comentada 10, 11, 23, eh, padre Santiago Martín FM, Santiago Martín, Martín, ¿es el que está diciendo? Ok, vamos a ir aquí, por si acaso faltaba poco en la semana, todo en una semana, la aprobación por parte de doctrina de la fe, con la firma del Papa, de una norma que permite bautizar a los transexuales, incluso aunque no haya habido arrepentimiento, ni propósito de cambiar un comportamiento inmoral, además, tanto el transexual, como una pareja homosexual, una pareja homosexual activa, pueden ser padrinos de bautizos, dejando siempre ambas decisiones a la prudencia pastoral, aquello que decía antes el cardenal Miller, que se introduce las herejías a través de la pastoral. Lo sorprendente es que ese mismo dicasterio, doctrina de la fe, había dicho en el año 2015, siendo prefecto el cardenal Miller, pero también con la firma del Papa Francisco, que no era posible admitir a un transexual como padrino. La reacción del cardenal Miller ante este cambio con la nueva doctrina de la fe, presidida por el cardenal Fernández, no se hizo esperar e inmediatamente afirmó que esa nueva enseñanza abre la puerta al malentendido de que hay lugar para la coexistencia del pecado y la gracia en la iglesia de Dios. Y recordó Miller que santo Tomás de Aquino enseñó que no pueden ser bautizados aquellos que son pecadores porque vienen al bautismo con la intención de seguir pecando. No, que no pueden ser bautizados. Y esto me gustaría, ¿cómo se llama aquí Guillermo? ¿Y cuál es el problema de aceptar al pecador arrepentido? ¿Aparecen fariseos? Pues, dentro del protestantismo ya tenemos esa experiencia, Guillermo. No sé que sos, si sos protestante o sos católico romano. Todos estos arrepentidos que vinieron a la iglesia arrepentiéndose son los que le dieron vuelta a la iglesia y ahora vemos el caos que hay en la iglesia protestante. Y esto ya está pasando dentro del catolicismo con la misma estrategia, la misma estrategia, todo lo mismo. Yo me recuerdo lo que le decía el señor en el antiguo estamento a Israel y a Judá. ¿No viste lo que hizo tu hermana? La prostitución que hizo y tú fuiste, hiciste lo mismo y mira lo que le pasó y no aprendiste, hiciste lo mismo. Pues ahorita está pasando lo mismo con el catolicismo romano. No aprendieron no vieron lo que está pasando dentro del protestantismo, lo que ha pasado dentro del protestantismo desde los 60 hasta los 8, hasta ahora. No han aprendido. No han excrementado. No. Están entregándose totalmente, abiertamente, como que sin nada, como que, ah, sí, los protestantes. ¿O será que por eso aceptaron que somos hermanos separados para ellos poder hacer todo eso lo que nosotros estamos haciendo o lo que hemos hecho nosotros? Yo reconozco que eso es un caos dentro del protestantismo. Yo lo reconozco que no me da un problema. Pero eso no me hace salirme. ¿Verdad? Porque aún hay 7000 rodillas que no se han doblegado ante Baal. ¿Y aquí dice el anglicanismo también lo estaba haciendo? Sí, mucho del anglicanismo lo han hecho. Aquí en Australia lo han hecho, en otros países lo han hecho, en Estados Unidos están ordenados obispos homosexuales y lesbianas. Pero por eso está la ACNA y están otros brazos del anglicanismo que no están dando al brazo de la oración. Por eso la diócesis de Sydney se salió hasta la iglesia anglicana de Australia porque no iba a tolerar esas cosas. Según recuerdo, la relación con la iglesia Sui Luris con la sede romana es de total sumisión a la autonomía administrativa. Sí, pero aún así administrativamente se lo echaron a Strickland. Pero vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. Quizás los que son pecadores, todos, aunque sea solo el pecado original lo somos, sino los que van al bautismo con la intención de seguir pecando. Cita de Miller de Santo Tomás en contra de lo que ha probado doctrina de la fe. En este contexto ha habido también esta semana una intervención del Cardenal Sará señalando las contradicciones que hay entre lo que enseñan unos obispos y sacerdotes y lo que enseñan otros, lo cual, según él, genera confusión, ambigüedad y apostasía. Una gran desorientación, dice Sará, un profundo desconcierto y unas incertidumbres devastadoras en el alma de muchos creyentes. La crisis de la Iglesia ha entrado en una nueva fase, la crisis del magisterio, con palabras contundentes también del Cardenal Sará. Tres asuntos complejos, tres asuntos de importancia y eso en una sola semana. Un Cardenal que acusa al Papa eso no pasará, eso no pasará. Mira, quizás con Francisco no va a pasar, pero va a pasar, se van a acordar de mí cuando pase eso, se van a acordar de mí, porque así empezaron también, oíme bien, Guillermo, empezaron bendiciendo a los hijos de esto, todo es el mismo patrón, todo es el mismo patrón, van por el mismo camino, yo no sé por qué está esa negación, esa no querer afrontar la realidad. Y se van a hacer de una manera respetuosa, viendo algo que el mismo no quisiera que pasara mientras otros desean que pase más cosas para ver esa maldad reflejada. Sí, exacto, yo lo que estoy diciendo no pasará, bueno, lo mismo decían en la anglicana, lo mismo decían en la metodista, lo mismo decían en la peripiteriana, lo mismo decían en la luterana, lo mismo decían hasta en la bautista, porque hay bautistas que hacen lo mismo ahí en Estados Unidos, lo mismo decían en todos esos lados y ustedes son pecadores como nosotros, ahí vimos ahí al propio, este padre está diciendo que todos venimos con el pecado original, así que vos tenés el pecado original, yo tengo el pecado original, católicos, evangélicos, todos tenemos el pecado original y ustedes están yendo paso por paso como que si nosotros les estamos dando a ustedes la forma de cómo comportarse en este caso y van a llegar a lo mismo, y estos, toda esta gente está viendo todos estos pasos, toda esta gente ya, propios católicos han dicho que esto nunca va a pasar, ¿oíste lo que dijo este señor? Te lo voy a poner, volver a poner de vuelta a hierbo, por favor, de plano, me estás, me estás asombrando, me estás asombrando grandemente, mirá lo que, mirá cómo se contradicen entre ellos mismos, mirás, vamos a ver aquí, vamos de vuelta a comenzar, vamos de vuelta a comenzar, él está dando datos, él está dando datos y qué es lo que ha pasado. poco en la semana, todo en una semana, la aprobación, por parte de doctrina de la fe, con la firma del Papa, de una norma que permite bautizar a los transexuales, incluso, aunque no haya habido arrepentimiento, ni propósito de cambiar un comportamiento inmoral. Además, tanto el transexual como una pareja homosexual, una pareja homosexual activa, pueden ser padrinos de bautizos, dejando siempre ambas decisiones a la prudencia pastoral, aquello que decía antes el cardenal Miller, que se introduce las herejías a través de la pastoral. Lo sorprendente es que ese mismo dicasterio, doctrina de la fe, había dicho en el año 2015, oí bien, Guillermo, oí bien cómo se contradicen y cómo van cambiando, siendo prefecto el cardenal Miller, pero también con la firma del Papa Francisco, que no era posible admitir a un transexual como padrino. ¿A dónde? ¿Te fijaste cómo va? Poco a poco, poco a poco se va deslizando esta cosa. Lo mismo pasó en el protestantismo, lo mismísimo. Una vez más, apelo a la historia bíblica. Mira a tu hermana cómo se prostituyó y tú no hagas lo mismo, pero te hiciste y te hiciste más prostituta aún. Y aquí está el catolicismo romano haciendo lo mismo. Vio cómo, en el occidente, estamos hablando del occidente, el cristianismo occidental, cómo es que el cristianismo, existíamos dos, el protestantismo y el catolicismo. Y el protestantismo, sí, empezó a ponerse mal, porque, por eso, por eso yo no celebro los años de la reforma. Por eso, ya eso, querer celebrar algo que no trabajó, porque el problema, la idea era reformar toda la iglesia y se hicieron un puño de secta, de, no, secta, sería un puño de comunidades de fe, como se nos dice ahora. Y cada quien dice tal cosa y adentro de esas comunidades de fe se ha ido atororando. Sí, el catolicismo puede ser monolítico, ha soportado por más tiempo, pero ya estamos viendo que lo mismo le está pasando y no aprende de lo que ha pasado con la iglesia evangélica o la iglesia protestante, no aprende y está, eso decían hace 50 años, nunca va a pasar, nunca se va a ordenar un homosexual adentro de la iglesia epicopal o anglicanismo, jamás, jamás. Pero miren lo que estamos haciendo, miren lo que ahora vemos. Y viene el catolicismo no aprende el mismo argumento que hay que ser más inclusivos, que no podemos, ¿cómo se llama? rechazar a los pecadores. Bueno, no lo rechacemos, dejemos que entren y vivan igual, entonces dejemos de ser iglesia. Eso es todo. Ahí se acaba todo. Yo no sé qué crees, vos y muchos. Por eso es que existimos pequeñas iglesias, nos estamos haciendo menos y menos. ¿Por qué? Porque el mundo, el mal está surgiendo, el mal está surgiendo y hay muchos que quieren salvar el occidente haciendo mal también. Y a eso me refiero al aje. Pero en fin, aquí seguimos oyendo a este señor. La reacción del cardenal Miller ante este cambio con la nueva doctrina de la fe presidida por el cardenal Fernández no se hizo esperar e inmediatamente afirmó que esa nueva enseñanza abre la puerta al malentendido de que hay lugar para la coexistencia del pecado y la gracia en la iglesia de Dios. Y recordó Miller que santo Tomás de Aquino enseñó que no pueden ser bautizados aquellos que son pecadores porque vienen al bautismo con la intención de seguir pecando. No, que no pueden ser bautizados los que son pecadores todos aunque sea solo el pecado original lo somos sino los que van al bautismo con la intención de seguir pecando. Cita de Miller de santo Tomás en contra de lo que ha aprobado doctrina de la fe. En este contexto ha habido también esta semana una intervención del cardenal Sara señalando las contradicciones que hay entre lo que enseñan unos obispos y sacerdotes y lo que enseñan otros lo cual según él genera confusión. ¿Qué dijo? Vamos a ir de vuelta de vuelta ¿qué es lo que dijo? Lo que tanto me ponen a decir de que no hay que todos hablan lo mismo y lo mismo y lo mismo ¿cómo se llama? Hay un canal evangélico que habla acerca de eso que aquí está el canal evangélico es con esto lo siento que estoy de acuerdo con todo lo que él dice pero hay un canal evangélico a ver si lo encuentro de que habla acerca de eso que yo una vez usé un video de él que habla acerca de esto con respecto a la no lo encuentro ahorita no lo encuentro ahorita lo tenía abrí el teléfono y se desapareció porque como siempre pasa eso un canal que vocero cristiano parece que se llama así donde habla acerca de eso él hizo un video de cómo unos y otros se están contradiciendo pero los youtubers católicos dicen no, no, no nadie se contradice ahora oigamos a este señor cita de Miller de Santo Tomás en contra de lo que ha aprobado doctrina de la fe en este contexto ha habido también esta semana una intervención del cardenal Sara señalando las contradicciones que hay entre lo que enseñan unos obispos y sacerdotes y lo que enseñan otros lo cual según él genera confusión ambigüedad y apostasía y esto es lo que pasa con los youtubers y son algunos que yo les tengo bastante cariño como Betty Valenzuela y otras personas que ellos porfían de que no que esto no existe mientras que los como hemos oído las personas clave dentro de la iglesia católica dicen que eso existe que hay contradicciones y sale como se llama no me acuerdo como se llama este hombre en realidad voy a ver si me sale en mi en mi youtube ahorita porque por lo visto que he estado poniendo como se llama debate no 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 me sale que desgracia con esta cosa que en ese canal demuestran de que se contradicen y dicen no es mentira mentira y salen los católicos a decir que no que no que no lo siento pero si los propios dirigentes de ustedes mismos reconocen esa realidad que ustedes que son laicos que son en la jerarquía están bien 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 abajo mensajero cristiano mensajero cristiano es el que es el que ha dicho eso que están bien abajo que ustedes lo nieguen y yo estoy leyendo aquí ya pregunto si ya leímos el documento ya se leyó el documento se hizo y saben que ya vas a ver a quien voy a leer y voy a ver si es cierto o no si entonces vos vas a decir que el vaticano va a mentir una gran desorientación dice Sara un profundo desconcierto y unas incertidumbres devastadoras en el alma de muchos creyentes la crisis de la iglesia ha entrado en una nueva fase la crisis del magisterio con palabras contundentes también del cardenal Sara cardenal tres asuntos cardenal no estamos hablando de un padrecito por ahí de Luis Toro o de un padrecito o de un obispo desconocido estamos hablando de un cardenal uno que hace el magisterio se lo va se lo va a acabar también Francisco o a veces yo creo que no es tanto Francisco aunque eres de la última palabra todos los que están debajo de él quiero que que a cabeza este ok así boom se va para abajo y no hemos entrado ni a la noticia pero miren lo que estamos hablando del mundo de ayer ok ya va a terminar faltan dos minutos complejos tres asuntos de importancia y eso en una sola semana un cardenal que acusa al papa de cometer herejías materiales y de alentar esas herejías en la práctica esto es tremendo un posible cambio revolucionario en las normas para elegir al próximo pontífice que aunque haya sido desmentido tajantemente sigue flotando en el ambiente una modificación de la enseñanza incluso de la enseñanza más reciente 2015 sobre la posibilidad de ser bautizados y ser padrinos a transexuales y homosexuales activos el resultado como ha dicho el cardenal Sará es la confusión y la crisis del magisterio es posible es una opinión que lo de los transexuales y de los homosexuales activos sea una compensación por la decepción que se llevaban con el sínodo esperaban otra cosa como manifestaron sus líderes por ejemplo el jesuita James Martin en cambio ahora han acogido esta norma de doctrina de la fe con gran entusiasmo y alegría es posible que eso haya sido una especie de premio de consolación un guiño pero aún así lo mismo pensé yo lo mismo exactamente pensé yo esto es un premio y esto es otro premio quitando Streetland miren esta gente vieja de 86 años yo tengo 50 ya cuando ya uno va siendo más viejo uno ya va pensando las cosas ya va haciendo las cosas diferentes y esta gente ha estado toda su vida metida en esto esta gente ha trabajado en esto por 86 años no 86 quizás pero por 50 años cuando uno es pastor por mucho tiempo uno sabe como se mueve la maquinaria y esta gente ha estado toda su vida adulta en esto mañana tarde y noche no tienen mis hijos no están casados ellos esto es lo que lo que viven lo que respiran entonces todo esto mi forma de ver ya está todo esto está ya preparado ok no vamos a cambiar nada pero vamos a hacer estos cambios para quedar para ustedes y eso lo pensé yo y por lo visto yo no soy el único que piensa eso como han dicho estos cardenales la situación es bastante grave queda flotando en el aire y para mi es lo más la advertencia del cardenal Miller pasame pasame ese video Luis por Facebook pasame el link y decime de que minuto puedo empezar a verlo para ponerlo aquí también para que vean también los amigos católicos que no es cosa de aquí evangélicos sino que los propios católicos están preocupados cardenales cardenales están preocupados no un padrecito aunque eso también se acepta pero cardenales matar y cometer herejías materiales no es motivo suficiente para destituir a un papa pero al andar en el borde del abismo se corre el riesgo de dar un paso en falso y caer en él con gravísimas consecuencias para todos empezando por el interesado y con las consecuencias denunciadas por el cardenal será de la confusión una confusión que dice el cardenal que está llevando a la apostasía a muchos recemos hasta la semana que viene si Dios quiere si no te tumban a vos también diría yo si no te despidas también porque ahora nadie nadie está a salvo en el Vaticano nadie nadie todos están todos todos los conservadores tienen un blanco detrás en su espalda así que David se refiere que el video del conservador de la fe es mejor que el que ve joven y Ángel se está riendo no sé Carlos nada se ríe Ángel se ríe ya entendí no sé yo como estoy no sé yo escuché que algunos sacerdotes no iban a bautizar transsexuales que no estaban obligados por el magisterio y es cierto en el documento no lo muestra exacto pero déjala pero déjala pero vos que crees que los que los transsexuales que no quieren cambiar y que quieren cambiar toda la doctrina y todo eso se van a ir metiendo por otro lado claro no van a ir a que los bautizas de personas se van a ir a otro lado así hicieron también en Estados Unidos ok a ver si me mandan aquí está ya me mandaron el otro el otro video y y vamos a ver aquí pero pero antes de ver ese video si quiero quiero leer la noticia de de cómo se llama porque ese video es súper largo así que es una hora 25 minutos no creo que tengamos todo el tiempo de hacerlo de una hora y 13 una hora una hora y 13 ok de una hora y 13 ya lo voy a dejar listo de una hora y 13 para que vean cómo está la cosa aquí y cuando dicen que si uno ya cuando dicen si uno ya leyó el papel el documento bueno lo han sacado en italiano yo no soy italiano pero si lo ha publicado pero pero si lo pero si lo ha publicado el vatican news y guillermo y cualquier otra persona que me venga a mí a cuestionar si he leído la cosa bueno entonces yo tengo que dudar lo que vatican news dice que es el 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 es lo oficial que ellos dicen aquí está y en español ah hay agrí ok hay agrí dice vamos a ver aquí cómo se ve te lo tengo que hacer más grande si yo creo que lo tengo que hacer más grande para que ustedes lo puedan ver dice cathedral of the immaculate conception bueno de tyler diocese of tyler el obispo strickland es relevado de su cargo la decisión del papa se publica tras concluir la visita apostólica a la diócesis de tyler encomendada a dos obispos estadounidenses vatican news oigan este vatican news no es lujo bell no es cómo se llama este hombre no es mensajero cristiano no 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 es vatican news el papa francisco ha revelado ha revelado ha relevado a monseñor joseph y strickland de 65 años del gobierno pastoral de la diócesis de tyler en estados unidos y ha nombrado administrador apostólico de la diócesis vacante a monseñor jose vázquez odispo de austen la decisión se produjo tras la visita apostólica ordenada por el papa el pasado mes de junio en la diócesis de tyler encomendada a dos obispos estadounidenses nota del cardenal dinardo el cardenal daniel nicolás dinardo su obispo metropolitano de galveston houston hizo pública una nota en la que se señalaba que los obispos que los obispos que realizaron la visita monseñor dennis sullivan obispo de camden y monseñor gerarquicanas obispo en mérito de tuxon de tuxumba de texas de tuxon grisón llevaron a cabo una investigación exhaustiva de todos los aspectos del gobierno y liderazgo de la diócesis de tyler por parte de su ordinario monseñor josef strickland como resultado de la visita continuó la nota se hizo una recomendación al santo padre de que la continuación en el cargo del obispo de strickland no era posible tras meses de cuidadosa consideración por parte del dicasterio para los obispos y del santo padre se llegó a la decisión de solicitar la denuncia del obispo strickland tras recibir esta petición monseñor strickland se negó a dimitir de su cargo el 9 de noviembre del 2023 de ahí la decisión del papa de relevar al prelado de su cargo a la espera de las exposiciones más definitivas para la diócesis de tyler informada la nota el santo padre nombró simultáneamente al monseñor josef joe vázquez obispo de austen administrador apostólico de la diócesis de tyler recomendamos al obispo strickland en nuestro recordamos al obispo strickland en nuestras oraciones o sea nos salgas cerra la puerta por favor concluyó el cardenal dinardo y rezamos también por el por el credo y los fieles de la diócesis de tyler y por el obispo vázquez ok esto es lo que dice el vaticano ahora yo lo que quiero que vean cuánta porque dicen los garroteros los garroteros los garroteros bueno aquí están todas las todas las cosas que dice obispo strickland papa francisco lo puse en español lo puse en español porque en inglés hay más y quiero y quiero leer uno de estos yo creo que el late times lo tengo ve miren todas las todas las cosas que están hablando bueno aquí hay hay uno dos cuatro seis ocho diez ok vamos a otra next sigue 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 todos están hablando de esto religión en libertad ortodoxo popular en redes el papa estudia el obispo tyler joseph strickland ortodoxo y popular en redes se le dice ortodoxo se le dice conservador aquí está el otro rtb el papa francisco estudia el obispo conservador estadounidense el obispo negó a denunciar a segura cardenal dice papa francisco estudia el obispo trickland como obispo en estadounidense mire por eso cuando dicen garrotero garrotero ahí ya no quiso seguir ya veinte ya después ya no ah no 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 si es next ya no ya no ya no ya no quiso seguir veinte es suficiente creo yo no sé no hay más porque número diez ya no bueno no van veinte veinte cosas en español porque esto ha pasado el día de ayer para mí para mí el día de ayer eh eh como se llama si lo pongo en inglés vicious strickland en Pope Francis aquí uh aquí es más aquí es más ve vamos a ver dos tres tres cuatro miren lo mismo miren todo lo que Catholic Harold Sachs aquí dice aquí no dice aquí dice que echó releva es bien bonito decirlo pero aquí dice que lo echó ¿verdad? entonces eh y aquí bajo el constante criticismo ok aquí está cuatro cinco vamos a ver seis cinco cinco sigue ¿ves? en español solo hay dos claro eh y aquí dice y el first post y también en otra cosa que quiero leer de la times el papa quita a obispo strickland en una una movida rara porque sí porque nunca hacen eso casi eh y esto esto es para tener miedo cualquiera que se vaya en contra de Pancho se fregó ya ¿ves? bueno miren en inglés tienen más y eso es lo que quería decir antes que les decía los garroteros los garroteros bueno todo el mundo está hablando de esto todo el mundo está hablando de esto ¿ves? ya vamos por siete ocho páginas ya ¿ves? aquí el papa mueve a la fuerza al al conservador estadounidense eh al principal conservador catonense ¿ves? entonces eh eh es el más conservador y aquí dice que en Liberia dice eh que son ultraconservador entonces siempre se le dice conservador ¿ya? y ¿ves? y sigue sigue la noticia en inglés America Magazine aquí America Magazine es de los católicos vamos a ver lo que dice aquí vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver lo que dice America Magazine vamos a ver lo que dice America Magazine vamos a ver Strictland vamos a buscar aquí ah no 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 veo no veo no veo explore eh vamos a ver Faith Paul Francis Bishop vamos a ver si ahí dice que lo dice aquí está eh ah aquí está eh eh America Magazine ellos son como se llama eh 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 como se llama esto esto vale la pena yo creo traducirlo porque América es como se llaman jesuitas son jesuitas vamos a ver lo que los jesuitas lo que la publicación en Estados Unidos de jesuitas dice eh por eso porque el día de mañana no digan ah el Luis Jovell es el que dice las cosas Luis Jovell es el que está inventando todo eso Luis Jovell porque es protestante eh no lo siento es que ustedes como se llama tienen que afrontar lo que la propia gente de ustedes dicen ok vamos esto es una website vamos a vamos a vamos a copiar aquí y les estoy enseñando por ahora lo estoy haciendo para que ustedes aprendan ¿verdad? o sea que ustedes aprendan a hacer esto ok ya se está traduciendo eh aquí está ya ok entonces dejamos de 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 poner esto y vamos a poner esto eh bueno quiero ver hay 50 personas quiero ver aquí es bastante dice el vatican news no es el innombrable exacto aquí aquí hay cosas pero dice si es mala vista vamos a ver aquí los comentarios antes de entrar antes de ver que es lo que los jesuitas dicen o que la la cosa jesuita dice pero joven si tú manes estos notas no crees que tumban también muchos que se fueron al protestantismo son una mafia pues se van a se van a ir se van a ir a iglesias protestantes como la acna y cosas así o se van a ir a la ortodoxia o se van a ir a la iglesia a la iglesia anglicana aquellos que son conservadores dice como bien como dice usted hermano por pocas se andan metiendo así como en varios ámbitos seculares que se fueron metiendo en pocas sí este canal a pesar de no ser católico no es garotero no no es que aquí vamos a ver lo que dicen los católicos no lo que no como otros canales que invitan a protestantes a hablar del catolicismo verdad como que yo por un experto franelson medina también preocupa por la situación sinodal sí es vatican news no es así dicen dice david no creo que hay así más roma no va a dejar ir a la iglesia de alemania por el poder económico de ellos ya dejaron ir a inglaterra a la alemana no lo suelta el mundo cristiano vivía entre progres y tibios y conservadores apegados a la bíblica exacto eso es lo que está pasando ya entre el catolicismo estos pleitos ya yo creo que ya están pasando encontraron en realidad es en la iglesia strickland ok 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 esta es la cosa bien tremenda dicen que tyler ha llevado a la ruina a la diosa de strickland y da la casualidad de que wilton que el cardinal gregory wilton cardinal gregory él fue el obispo de atlanta y él llevó a la ruina atlanta la quebró total lo que hicieron lo hicieron lo hicieron arzudispo de una de las diócesis más famosas en estados unidos la diócesis de washington dc así que si van a decir a los chavos porque como se llama lo echamos porque llevó a bancarrota a tyler bueno y porque no echaran al otro entonces aquí está la cosa pero la gente que son los violentos los que arrebatan en el cielo y no los violadores tremendo lo que están diciendo dice el papa francisco ha sido tibio me parece ha actuado así a veces la bondad no nos ayuda a nada exacto eso es lo que pasa eso también creo yo el papa ha echado a los padres que pedícan el evangelio y dejanlos encontrar así exacto exacto esto no es novedad hace rato que el vaticano censura sus rutas conservadores eso ya es bastante viejo sí pero no pero no cardenales y los cardenales bueno recién llegó no sé qué pasó pero qué importa lo que haga la falsa clase bueno la buena te importa pues a nosotros sí entonces vamos a estar de acuerdo que saque estos buenos retos donde tienen la cabeza el padre Raúl Sánchez lo censuraron hace dos años nunca más apareció no entiendo que tiene que ver la verdadera fe con temas seculares porque esto no es secular para nada para nada si somos católicos y nos enojamos por estas verdades estamos mal amigos seamos honestos sí exacto si son católicos y se enojan por eso dice y los megapologetas de youtube han dicho algo algunos sí pero es el señor con la barba chistosa dice aquí viene alguien que yo creo que es pro católico este hombre es pro católico no sé lo malo es que nunca le aclaran al pueblo estas afirmaciones no nos toman en cuenta les damos igual hasta que ya están estas cosas nos damos cuenta exacto exacto no sé por qué tendría que rezar eso yo yo no sé por qué estás diciendo esas cosas si a vos no te importa bueno entonces enojate con con Calvino y Lutero que ellos durante la reforma interactuaban bastante con los católicos aún con Cayetano fue que interactuó bastante Calvino entonces escriban cartas así que así que es cosa tuya ¿cuál considera usted la postura que deben tomar los protestantes ante esta noticia? los protestantes tenemos que decirle a los católicos que esto ya pasó con nosotros que esto ya pasó y lo que Sanzi no se pone a pensar es de que si el catolicismo cae en esto la persecución contra los protestantes se va a hacer dos tres cuatro veces más porque van a haber más gente que se van a sentir empoderados para hacer eso y como leí antes acerca leía de parte de un protestante también esto también va a hacer que los otros como se llama que los otros liberales protestantes pongan más fuerza con respecto a este movimiento LVGT QP plus nos va a hacer más problemas entonces estamos queriendo concientizar a nuestros amigos católicos y que no hagan el error que nosotros hicimos bueno nosotros no yo pelié como una vez más lo digo a mí me echaron de mi iglesia por oponerme al movimiento LVGT QP lo que sea a mí me echaron de la iglesia me dejaron en la calle sin pago nada nada todo me quitaron entonces si queremos que eso se triplique cuatriplique quintuplique ese es problema de Sansi pero pero como se llama yo creo que vale la pena ponerlo esto bueno de algo chistoso ya me confundieron ya te lo digo Maite no si estás en YouTube que importa bueno entonces bueno Sansi es de unas personas que piensan que solo lo que él piensa solo lo que él sabe solo lo que él es lo correcto así que es lo verdadero así que lo siento mucho pero nosotros somos cristianos los cristianos los cristianismo aún en la vida recordar de vuestros pastores que nos enseñaron dice hebreos y también dice timoteos dice todo eso así que nosotros tenemos que recordar a las personas que nos enseñaron para bien o para mal ¿verdad? pero vos por lo visto no pensás así es lo que la palabra de Dios dice sí sí eso es lo que pasa el teólogo responde porque él él no llega a pensar las repercusiones que van a haber dentro de la iglesia de la iglesia de Angélica también dice regresa a tu canal no ah es uno de esos es uno de esos la inquisición se lo mató a dos mil quinientos una vez más si no sabes historia lo siento mucho no te puedo ayudar en eso si no sabes historia no se puede tomar a ligera esas acciones ya que evidentemente hay un distanciamiento todavía más grande del catolicismo de la escritura sí exacto se va yendo más y más y más y más es que aquí no creemos que el catolicismo sea una falsa doctrina los verdaderos católicos son creyentes hijos de Dios dice Juan el Bautista a pesar de que veloz barragán y el innombrable lo dicen exacto lo que ha hecho Francisco es coherente con su doctrina sacramental el tema de los conflictos de género se debe comenzar a solucionar desde un sacramento básico como el bautizo en una sacra matrimonio dice Jovell ahora que Icar apoya a la GTV las siglas significan la guadalupana te bendiga eso sí la guadalupana te bendiga esto te voy a poner te voy a poner una estrella esto que has dicho es yo no estoy hablando no se está diciendo nada de esto aquí si querés desviar el tema pues es cosa tuya anda y va al otro lado dice el evangélico debemos reflexionar esto y reforzar nuestra misión de predicar el evangelio de la sana doctrina que implica exacto solo que no sé quién el de barba chistosa recuerda que antes que yo seguía a Will después Dios me abrió los ojos y me di cuenta de que el que estaba mal era él y yo me había portado mal como estaba gracias Maite gracias gracias y las disculpas y yo también recibe mi perdón dice una cosa es instar a homosexual a integrarse a la iglesia con una verdadera conversión y no a cumplir sus caprichos tontos ángel ya no sé qué te dice ángel dice en latinomérica pienso que tardará 10 a 15 años para que se normalice entre las denominaciones angélicas sí yo estaba oyendo algo también ahora de si no me gustó tanto bueno vamos a leer esto de los jesuitas qué es lo que jesuitas dicen acerca de esto ok el padre francisco destituye al obispo strickland de la dosis de tyler texas este strickland dicho sea de paso así se visten también los anglicanos los anglicanos también los y ahí atrás lleva un ídolo por lo visto bueno no ídolo una estatua lo voy a respetar a ustedes que están aquí de un relicario que contiene los huesos de santa maría apodada la pequeña la pequeña santa de la gran misericordia en el santuario de la catedral de la inmaculada concesión del lunes 2 de noviembre de 2015 bueno 2015 ya tiene sus añitos en tyler el sábado 11 de noviembre de 2023 el papa francisco instituyó de su cargo al obispo de tyler texas un conservador activo en las redes sociales que ha sido un feroz crítico del pontífice en algunas de sus prioridades en algunas de sus prioridades el papa francisco instituyó a jose strickland el controvertido obispo de tyler texas después de que se negó a renunciar a su cargo según una declaración pública de su obispo metropolitano del cardenal daniel dinardo de gavelton houston en la carta del cardenal dinardo no se anuncia un nuevo apel para el obispo strickland el obispo joe vásquez de austin texas ha sido nombrado administrador apostólico de los estales el obispo strickland fue objeto de una investigación del vaticano en junio siguiendo su práctica habitual el vaticano no divulgó lo que había motivado la investigación oficialmente llamada visita apostólica se produjo solo 6 semanas después de que el obispo strickland llamara la atención de algunos en el vaticano al tuitear que rechaza lo que llama el programa de socavar el depósito de la fe del papa francisco el corresponsal de estados unidos del vaticano gerard ocono informó que las fuentes del vaticano con las que había hablado creían que el tweet del obispo strickland había cruzado la línea y que el tweet que dice el programa de socavar el depósito de la fe el obispo ya había recibido una advertencia sobre su cuenta de twitter por parte del embajador del papa en estados unidos según el religion news service un locutor del podcast cercano al obispo strickland dijo que el obispo del este de texas se le había advertido felicitamente que dejara de hablar sobre el depósito de la fe pero pues los obispos son los que tienen que ofender eso pues yo no sé fuentes del vaticano que desearon permanecer en el anonimato porque no estaban autorizadas a hablar sobre el tema dijeron a estados unidos que los comentarios que a estados unidos le dijeron bueno que los comentarios del obispo en twitter sobre el papa no fueron el único motivo de su institución sino que la visita había revelado problemas importantes de su gobierno de la diócesis lo que yo dije que lo están culpando de que ha malversado los dinero y el otro obispo de atlanta también lo malversó pero le dieron lo movieron a una mejor diócesis en su carta en su carta de esta mañana el cardenal dinardo revela como resultado de la visita apostólica la recomendación del santo padre fue que la continuación del cargo del obispo strickland no era factible después de varios meses de cuidadosa consideración por parte del dicasterio pero el obispo y el santo padre se solicitó la renuncia del obispo strickland el 9 de noviembre del 2023 el obispo strickland se negó a anunciar y el papa francisco posteriormente destituyó al obispo el 11 de noviembre ya ven el obispo strickland había dirigido la diócesis en 33 condados desde el 2012 cuando fue nombrado por el papa benito 16 fue sacerdote de la diócesis fue sacerdote de la diócesis de tyler y sirvió en varios puntos como director de vocaciones administrador apostólico y vicario general de la diócesis cuando fue nombrado por primera vez era conocido como el obispo bloguero y escribía públicamente no controvertidas en su sitio web personal sobre la fe y su pasatiempo de correr con el tiempo se volvió más franco como crítico del papa francisco remitiendo la explosiva carta del obispo carlos mario vigano de 2018 pidiendo la denuncia del papa a todos los santos fieles de la diócesis de tyler y diciendo que encontraba creíbles las acuaciones de la carta de que el papa francisco había encubierto conscientemente los abusos sexuales de menores y seminaristas cometidos por el excardinal teodore mccarrick después de que el vaticano publicara su investigación sobre el caso mccarrick el 2020 el obispo strickland retiró su respaldo el obispo strickland también criticó abiertamente las restricciones pandémicas de COVID-19 y la vacuna firmó una petición supuesta porque acordémonos que también en Puerto Rico quitaron a un obispo por esto mismo pero por la cosa de la pandemia calificando a la pandemia como un protesto por parte de actores anónimos para manipular a las personas y restringir sus libertades incluidas la libertad de culto la petición calificó las restricciones pandémicas como un inquietante preludo a la realización de un gobierno mundial más allá de todo control el obispo strickland no es el único obispo estadounidense que estuvo bajo el escrutinio del Vaticano este año el obispo Richard Stika de Knoxville Tennessee fue investigado el 2022 por su presunto manejo de los casos de abuso sexual y las finanzas de sus dioses en junio el obispo que entonces tenía 61 años presentó su dimisión al Pablo Francisco quien lo aceptó porque claro pues para dónde tienen entonces eso es lo que dicen los jesuitas esto es lo que dicen los jesuitas hemos leído lo que dicen dos cosas católicas ahora vamos a leer lo que dice también el mundo secular que yo creo que como se llama que bueno ok vamos a ver aquí si yo creo que eso ha venido a ser Sansi si no te gusta el tema Sansi te voy a si no quieres que te releve opinar de lo que estamos diciendo aquí o si no te va aquí vamos a ver aquí pega con sus reliquias y orales a ver si sus muertos en Barcelona bueno no sé qué bueno le están diciendo a los católicos aquí verdad me imagino porque santo ah ya empezó David también así es católicos eran de los de antes San Cirilo y los padres Capadocio esto no pasaría en esa época hola a todos podrían resumir lo que han hablado acaba de llegar bueno ya llevo una hora no te puedo resumir así que no hay que darle crédito a las falsas doctrinas no nos importa lo que hagan y al final son conversos y van a agradecer santo Dios santo inmortal tempe de nosotros esto todo están hablando de la posibilidad de división de estar habiendo bueno ahí está el resumen están hablando sobre la posible división que está habiendo sobre los católicos romanos dice no me imagino a Pedro bautizando a un hombre vestido de mujer con senos y todo dice aquí dice viva la fe verdadera de Cristo nada más no hay que agregarle ningún intermediario dice aquí nadie está hablando de eso yo creo bueno gracias Maite dice aquí esos dichosos investigaciones llenas de secretismo solo evidencia más la división interna del catolicismo y estos son estos son los comentarios que queremos oír aquí y develan las acciones de quitar la barrera para que predomine la corriente progresiva aquí está ok bueno si eso es lo que vos crees pues si yo aprovecho el tiempo por eso que no te hemos puesto tanto tiempo a tus comentarios bueno vamos a ver ahorita lo que dice el eight times y esto está en español así que de una sola vez lo vamos a ver y esta es la última cosa que quiero ver ah y lo que me pasaste Luis vamos a ver también el video parte del video vamos a ver aquí vamos a ver lo que el mundo a mi dice el francisco releva al obispo conservador estadounidense Strickland eso es los ángeles times porque yo crecí en los ángeles así que es mi ciudad el papa francisco el sábado instituyó el obispo de Tyler Texas un prelado conservador activo en las redes sociales y crítico encarnecido del pontífice y algunas de sus prioridades miren como cambia el lenguaje miren como el vaticano lo dijo bien cortito los jesuitos lo dijeron un poco más pero esto aquí ya se van al chancho dijeron los chilenos en un comunicado lacónico el vaticano dijo que el obispo George Strickland fue relevado del gobierno pastoral de las dosis de Tyler y el obispo de Austin fue designado administrador interino Strickland desde 65 años acusó a Francisco dio en un tweet meses atrás de socavar el depósito de la fe ha sido particularmente crítico del reciente sinodo acerca del futuro de la iglesia católica durante el cual se discutieron temas candentes como la manera de incluir a los católicos LGTBQ+, yo le digo la P también meses atrás el vaticano envió investigadores a indagar a la gobernanza de la diócesis al recibir informes de que efectuaba pronunciamientos que se apartaban de la doctrina ortodoxa el vaticano no ha dado a conocer las conclusiones de la investigación por eso cuando me dicen ya leíste ya leíste las cosas bueno el vaticano no lo da entonces que me voy a tragar solo lo que ellos dicen Strickland había dicho en entrevistas con la prensa que no renunciaría voluntariamente que el difunto Papa Benito XVI le dio un mandato del que no abdicaría y que jamás se le dijo que investigaban los enviados se le dijo que investigaban los enviados del Papa es una mafia de plano el inusual es inusual que el Papa releve a un obispo los prelados tienen la obligación de presentar su renuncia cuando cumple 75 años si el vaticano descubre problemas de gobernanza o de otro tipo que requieren que el obispo renuncie antes de llegar a esa edad lo habitual es que lo presione para que renuncie por el bien de la dios y la iglesia pero en el caso de Strickland el comunicado a la santa sede dejó en claro que no se le ofreció la posibilidad de renunciar y que Francisco lo relevó de su puesto Strickland había criticado el debate a puertas cerradas organizado por Francisco acerca de volver a la iglesia más inclusiva y sensible las ciudades de los católicos en la actualidad se debatieron temas hasta ahora tabú como incluyeran a mujeres en puertos jerárquicos y recibirán los católicos LBGTQP pero el documento al final no se aparta se apartó la doctrina tradicional previamente Strickland había dicho que era una burla que siquiera se incluyera semejantes temas en la discusión y eso es algo que también los protestantes hemos dicho que porque tenemos que discutir algo que la Biblia dice claramente si los borrachos los avaros los mentirosos los que secuestran con mujeres con hombres con mujeres y los sodomitas que eso no está ahí pero bueno pero es la traducción que se le da o lo voy a decir Arcos Onaites y Malacos y pues y tengo que volver a reiterar que Malacos no es lo que Will Gryan malentendió yo no sé por qué malentendió no sé si no sé el nivel el de Will Graham de griego pero en fin se lo tomó muy personal no sé por qué entonces cómo se llama Malacos esas son las dos palabras que definen tanto al hombre que penetra al que es penetrado y dice la Biblia de que esas dos esa clase de personas no entrarán no herederán el reino de los cielos entonces si la Biblia lo dijo tanto como los avaros como los ladrones como los secuestradores hemos visto bastantes cosas pero específicamente estos dos por qué entonces no le abrimos la iglesia la puerta a toda la demás gente pero la Biblia bien clara dice que a estos dos a estos dos a estos dos representantes de gente a estos dos sectores de pecadores no heredan la Biblia junto con los demás pero por qué a ellos dos si les podemos abrir el bautismo y los demás y a los demás no y las demás cosas que la iglesia ofrece y a los demás no el día de mañana va a venir otro un avaro yo soy avaro pero si a estos los dejaron porque a mí no entonces por qué tenemos que discutir algo que ya la Biblia ya lo ha dicho y ese se hace un problema y por eso dice que es una burla dice este hombre lamentablemente es posible que se tache de sismáticos a quienes disienten de los cambios que se proponen escribió Strickland en una carta pública en agosto en realidad quienes prepondrían propondrían cambios aquello que no puede cambiar tratan de expropiar a la iglesia de Cristo y son en efecto los verdaderos sismáticos Strickland tiene razón en realidad quienes propondrían cambios aquello que no puede que no puede cambiar tratan de expropiar a la iglesia de Cristo y son en efecto los verdaderos sismáticos entonces no hizo declaraciones de inmediato y la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos solo publicó una traducción al inglés de la declaración del Vaticano de datos numéricos acerca de los datos numéricos así que ahí está bueno en un mensaje por redes sociales previo al anuncio del Vaticano Strickland escribió una oración sobre Cristo como el camino la verdad y la vida ayer, hoy y para siempre y ahí terminó ahí está la cosa Strickland lo echaron lo echaron por ser conservador lo echaron aquí está Strickland quiere hacer que Strickland salió por ladrón y no por conservador aunque todos saben que se ponía el Papa exacto eso es lo que están tratando de hacer no lo de lavaros sino llegar al borracho el bautismo borracho confirmación también eso es pecado también bueno vamos a ver ya tenemos una hora ocho minutos una vez más quiero apuntar este comentario que es súper bueno Jovell ahora en la Iglesia Católica Romana apoya a los LGTB plus las siglas significan la guadalupana te bendiga la guadalupana te bendiga es cierto ok bueno Ángel en México dice anda con toda la ideología de género apoyar con leyes y el gobierno sí empezó con el DF muy cierto pastel me puso me puso a pensar y porque tiene que ser transesual puede ser el proyecto cualquiera no ya no va a ser otro live yo tengo que estudiar no no lo que voy a hacer es que ahorita voy a poner el video que me mandaron acerca de este de este padre que son como 10 minutos pero yo creo que lo voy a poner un poquito más más rápido para que para que podamos avanzar ok lo voy a poner unos dos puntos unos puntos vamos a ver este es conservando la fe este señor este señor como se llama está afligido y habla cosas similares a lo que estoy hablando ok vamos a a ponerlo aquí en la pantalla ok permite el iglesia transsexuales ser padrino de bautizo así se llama este como se llama este live de esta persona bueno ahorita hoy ya va su paciente sobre la gravedad de su enfermedad como si fuera un mal médico pero solo si el buen pastor bromea con el cielo más por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse debido a un falso juicio propio Lucas 15 6 aquí también hay que hacer una distinción fundamental entre el sacramento único del bautismo que borra todos los pecados anteriores y nos confiere el carácter permanente de estar incorporados al cuerpo de Cristo y el sacramento repetible de la penitencia mediante que pecados son perdonados o mediante el cual los pecados son perdonados que cometimos después del bautismo bueno lo que está diciendo el cardenal es que ahora esto de pastoral actitud pastoral se refiere a tratar a los pecadores con la mayor dulzura y comprensión posible que esto es válido mientras el pastor no engañe a su paciente sobre la gravedad de su enfermedad como si fuera un mal médico así es que la dulzura la caridad pastoral no se contraponen con decirle al paciente la verdad sobre su situación la verdad sobre su pecado y las consecuencias a las que les puede llevar su pecado en último término la condenación eterna y la verdad sobre la necesidad de la conversión para recibir la gracia de jesucristo y para llegar al cielo de acuerdo con el cuidado de la iglesia por la salvación siempre es justo que pueda y deba ser bautizado un niño cuya educación católica pueda ser garantizada por sus responsables especialmente mediante una vida ejemplar sin embargo la iglesia no puede dejar dudas sobre el derecho natural del niño a crecer con sus propios padres biológicos o en caso de emergencia con sus padres adoptivos quienes moralmente y legítimamente ocupan su lugar cualquier forma de maternidad subrogada o de producción de un niño en un laboratorio como una cosa para satisfacer deseos egoístas es desde una perspectiva católica una grave violación de la dignidad personal de un ser humano a quien Dios ordena la existencia física y espiritualmente a través de su propia madre y padre para llamarlo a ser hijo de Dios en la vida eterna pues sí hubiera sido muy bueno que esta verdad se hubiera recordado en el documento del dicasterio para la doctrina de la fe continúo leyendo ¿por qué Dios solo edifica la iglesia mediante la fe correcta? en relación con el sínodo sobre la sinodalidad se utilizó a menudo la formulación bíblica el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las congregaciones Apocalipsis 2.11 lo que se entiende en el último libro de la Sagrada Escritura es fidelidad a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo Apocalipsis 1.12 el autor de la tradición apostólica de Roma de los apóstoles Pedro y Pablo está convencido de que la edificación de la iglesia se logra con la aceptación de la recta fe concluye su obra con las palabras que vale la pena considerar porque si cada uno escucha la tradición apostólica la sigue y observa ningún hereje ninguna otra persona podrá extraviarnos porque las muchas herejías surgieron porque los gobernantes entre paréntesis obispos no querían ser enseñados sobre las enseñanzas de los apóstoles sino que actuaban según su propia discreción y no como convenía si algo hemos olvidado amados Dios lo revelará a los que sean dignos de hecho él guía a la iglesia para que llegue al refugio de su reposo tradición apostólica número 43 bien pues hasta aquí este escrito esta reacción del cardenal Müller al documento del dicasterio para la doctrina de la fe que responde a las preguntas hechas por el obispo negri de Brasil bien pues espero haber presentado aquí una panorámica general de este tema que pues está en las redes sociales en las agencias de noticias católicas quise por un lado presentarles los documentos para que ustedes puedan saber qué dice qué dijo el dicasterio para la doctrina de la fe hay algunas cosas que se dijeron con mucha claridad otras cosas que lamentablemente quedan en la ambigüedad y se prestan para que de allí se agarren algunos y sigan sembrando confusión ya sea por lo que enseñan o por lo que hacen en la iglesia católica lamentablemente vemos pues todavía como un cierto esfuerzo de algunos en la iglesia por normalizar el pecado especialmente el pecado contra el sexto mandamiento no lo está diciendo Luis Jubel no lo está diciendo ¿cómo se llama este canal? el que no lo está diciendo mensajero cristiano no lo está diciendo cualquier otro canal algún garotero lo está diciendo sus propios cleros pero bueno hemos recordado a leer los compromisos que la iglesia asigna a los padrinos a leer también lo que significa bautizarse lo que el cardenal Miller nos recuerda que implica recibir el bautismo hemos recordado pues que ser cristiano no es nada más un nombre que nos ponemos no es ni siquiera solamente un modo de pensar es también un modo de vivir es un camino de vida eso significa el seguimiento de Cristo es el camino de la cruz Jesús dijo el que quiera venir conmigo niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame en esas palabras pues va incluido el esfuerzo que tenemos que hacer por convertirnos el esfuerzo que tenemos que hacer por salir del pecado cuando hemos caído ahí está la misericordia de Dios para rescatarnos la cruz el dolor que nos cuesta cumplir los mandamientos sobre todo aquellos mandamientos que no nos agrada cumplir porque hay algunos mandamientos que tal vez podemos cumplir sin mayor problema pero hay otros que a cada uno nos cuestan más y es una cruz cumplir los mandamientos de Dios pero eso significa preferir a Cristo antes que a mí amar más a su Cristo que a mi propia vida si esto es real entonces someto mi vida a la voluntad de Jesucristo al enseñarse el evangelio los mandamientos de Dios aunque eso me cause dolor y sufrimiento pero si me amo más a mí mismo que a Jesús entonces voy a tratar de reinterpretar las palabras de Cristo que no me convienen o que no quiero vivir para salirme con la mía para vivir como a mí me da la gana eso lamentablemente es un fenómeno muy extendido en la iglesia de hoy pues vamos a pedirle a Dios que nos sigue iluminando a todos y que nos dé la gracia de ser coherentes es verdad que lamentablemente de algunos pastores de la iglesia hoy escuchamos doctrinas contrarias a la fe o a la moral católica oigan 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 lo que dijo oigan lo que dijo nos sigue iluminando a todos y que nos dé la gracia de ser coherentes oigan lo que dijo y esto una vez más cuando los católicos dicen no los protestantes se contradicen unos con los otros bueno oigan lo que ya ya tenemos oyendo bastante gente a cardenales a obispos diciendo estos problemas ahora viene un padre es verdad que lamentablemente de algunos pastores de la iglesia hoy escuchamos doctrinas contrarias a la fe o a la moral católica yo no sé por qué aún el padre toro anda con su anda con su cuento yo no sé por qué que los protestantes se contradicen ustedes también se contradicen y y eso es normal aún dentro de la biblia se contradice oigan bien pablo y pedro por eso pasó el gran problema en galatas eso es un eso es un elemento de que estamos caídos y lo vamos a contradecir pero y y por eso yo me puse a eso lo que hicieron los 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 pseudo reformados para el 31 que todos olvidémonos todas nuestras contradicciones no hay contradicciones olvidémonos todos nosotros somos un uno los mismos hacen los católicos y yo yo voy a pensar y ahora lo voy a decir lo que pensé y dije estos ya están comportando como católicos romanos como los católicos youtubers mejor dicho hacer que sea más específico están están como se llama están comportándose como ellos son como el el como se llama el la la copia bueno terminamos que que hable este señor es verdad también que de otros escuchamos enseñanzas ambiguas que no nos dejan claro si están negando cerrando la puerta al pecado o se la están abriendo es verdad pero hay otra cosa muy clara miren la iglesia no está confundida en su doctrina no sólo las voces de los que tienen autoridad hoy en la iglesia son las únicas voces que tenemos que oír tenemos toda la tradición de la iglesia tenemos las sagradas escrituras que hablan clarísimamente sobre algunos de los temas que hoy se consideran polémicos pero son que bueno que bueno que bueno que ahora ahora van a venir corriendo a la biblia la tradición pero tenemos las sagradas escrituras ahora se vienen corriendo a lo que los protestantes venimos diciendo y los protestantes estamos haciendo lo contrario muchos muchos dentro del protestismo se están yendo de aquí mientras que estos ahora quieren venirse corriendo a lo que hemos estado diciendo ahora las escrituras ahora son las escrituras son polémicos porque al hombre de hoy no le agradan no porque la iglesia esté equivocada no porque la sagrada escritura esté equivocada así es que tenemos a donde acudir para no confundirnos leamos la biblia wow leamos la biblia oiga lo que le dice leamos los catecismos tradicionales y eso es lo que hace usualmente las iglesias protestantes también leemos la biblia y leemos también aquellos que tienen catecismos como los primiterianos los teranos los metodistas se van a los catecismos a leerlos también también el catecismo de la iglesia católica leamos los documentos del magisterio sobre todo los que nos hablan con mayor claridad hay unos que hablan con menos que hay entonces hay unos que se están confundiendo ahora las enseñanzas de los concilios hoy tenemos la manera de educarnos de formarnos gracias a la tecnología no necesitamos ir a una escuela de teología para conocer las verdades más básicas de nuestra fe ya les he recomendado el catecismo romano el catecismo santiodécimo también el catecismo de la iglesia católica leamos la palabra de dios pero atención muy importante también para conservar la fe no basta saber hay que vivir por eso llevemos una vida coherente con el evangelio no abramos la puerta al pecado en nuestra vida personal y tengamos una firme espiritualidad acerquémonos con frecuencia a los sacramentos vayamos a pedir perdón por nuestros pecados cada vez que sea necesario esta es una de las cosas que también ya aquí lo voy a dejar algunas cosas que decía también Martín Lutero que teníamos que como se llama que nosotros ir a la iglesia que teníamos que tomar los sacramentos porque tanto Santa Cena como bautismo hay gente que yo conozco que no se ha bautizado porque dicen que no no estoy preparada pero cuántos años tiene usted en inglés hace 30 años esa rebeldía esa rebeldía bueno ya una hora 21 minutos hermanos y hermanas este es un problema y porque es un problema no porque es un problema que yo me invento no porque es un problema de que yo como se llama yo quiero soy un garrotero no hemos leído Vatican News hemos leído la América que es la revista o la revista jesuita de Estados Unidos hemos leído el 8 times hemos visto un video donde el como se llama donde el franciscano de María donde estos hombres también ponen sus mismas como se llama los mismos preocupaciones que yo estoy hablando las están poniendo lo mismo no son cosas que Luis Jovel se está inventando no son cosas de garroteros no son cosas así mientras no como se llama no se den cuenta estas personas de que de que de que dentro más que todos los católicos que dentro de sus filas hay tantas diferencias tantas contradicciones yo no veo por qué estar platicando con estar peleando porque a ellos lo que les gusta a los católicos youtubers les encantan pelear acerca de 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 la sola escritura de la sola fide todo eso todo lo que pero no quieren hablar del tema que les está destruyendo la iglesia que es el tema de que Francisco está poniendo enfrente que sería los los el tema de los de la multicolor de la bandera multicolor a mí mi intención de hablar de todo esto es porque como les dije yo ya viví esto en carne propia como lo vuelvo a repetir me echaron de una iglesia porque yo me puse contra todo esto prácticamente lo que le pasó a Strickland que a Strickland lo echaron de su diócesis a mí me echaron de mi iglesia por oponernos a la iglesia gracias a Dios en mi iglesia en mi dominación en la unión bautista victoria es es a ellos como se llama votamos y gracias a Dios no se aceptó el matrimonio homosexual por eso cuando Luis Boa dijo la iglesia esta la iglesia primitariana la iglesia metodista todos ellos bautizarían si los liberales si los conservadores no y como se llama y aquí alguien me dice suena paradójico que nos preocupemos de nuestros hermanos católicos mientras otros están promoviendo el odio y si será que los youtubers leen la biblia leen calcesismo les importa eso no no les importa y tampoco les importa a los garroteros youtubers evangélicos porque porque lo que ellos quieren es hacer odio para hacer dinero eso es todo aquí no queremos odio aquí lo que queremos es que la iglesia y los creyentes sigan adelante y como dije como dijo este hombre que vino a hablar aquí yo no sé quién es pero vino que nos importa a nosotros esto y que es lo que pasa y viene y nos dicen que no nos tiene que importar una vez más han pensado en las repercusiones de no importarnos es lo que pasó en Alemania me acuerdo cuando mucho había antisemitismo y mucha gente decía ah que bueno que metieron a los judíos a X lado que bueno que bueno no estoy de acuerdo con ellos y después dijeron y después también dijeron cuando metieron a los tetijobás ah que bueno que metieron a los tetijobás son herejes también que los maten a todos porque así decían muchos y cuando llegaron por uno quien va a decir hey que bueno ya llegaron por el hijo de él también yo creo que hay que ser más hay que ser más cristiano hay que ser más yo no creo que tenemos que ser así y lo que dijo este como se llama si dijo Néstor que él quería que explotara la iglesia que se deshaga si explota eso entonces Néstor no se pone a pensar que muchos de sus prójimos iban están en hospitales católicos muchos evangélicos están en hospitales católicos muchos orfanatorios y muchos también lugares de ayuda social si explota eso él va él va a ayudar él va a tomar todo eso las escuelas yo creo yo creo que a veces el odio nos ciega a las repercusiones que van a pasar digo aquí no te confíes de la romanita te tiran flores porque estás peleando con Edgar yo no estoy peleando con Edgar yo no tengo ningún pleito con él lo que él tenga contra mí es problema de él fieles de Néstorio yo creo que como se llama que si se celebra eso se va a tener que celebrar de que todos esos lugares van a desaparecer yo creo que todos esos lugares tienen que desaparecer y que son lugares que tienen que como se llama que que son importantes para la sociedad no creo que se ha pensado muy 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 de cerca las repercusiones de lo que lo que pasaría eso igual como también no se pone no se pone digamos que si alguien quiere que se destruya la iglesia prebiteriana por ejemplo en Estados Unidos ¿verdad? ¿qué si? a mí me daría risa eso porque no, no me daría risa disculpen lo que estoy lo que estoy diciendo porque hay muchos hospitales en Estados Unidos que se llama First Prebiterian Hospital pero hay muchos hospitales hay muchos orfanatorios entonces uno tiene que ser cuidadoso cuando uno dice unas cosas mucha gente quiere destruir todo de la raíz y no se pone a pensar lo que pasa las cosas que pasan vamos a ver aquí dice dice Hiroshi no está no está justificada su salida no hay una conferencia obispo diciendo que Francisco confunde la voz Espíritu Santo sí será que está editado no, no está editado diciendo que yo supongo la sede de Pedro bueno unos creen que eso los sedebanquistas 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 ellos creen que 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 el como se llama que la que la sede de San Pedro está 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 desocupada porque está vacante por eso sedebanquistas porque el que está ahí es ilegítimo es lo que dicen ellos pero yo yo lo que quiero traerle a esto y recordarle a los amigos católicos es de que el evangelicalismo o el protestatismo ya pasó por esto lo mismo pasó hay que dejar que hay que aceptar esto no no sonarán cosas solamente una inclusión a los hijos de los de los que han sido de los que vienen de parejas del mismo sexo y no importa o sea que no importa cómo se hicieron los niños no tienen no tienen la culpa yo sé los niños no tienen la culpa pero que es lo que estamos diciendo detrás de eso lo que estamos diciendo detrás de eso es que estamos por la puerta de atrás aprobando de que esas uniones existan y que no tienen que temer que sus hijos no van a tener una bendición de Dios ¿por qué? porque ya el Papa dijo que sí entonces decían obras misioneras torturistas sí y dice el Papa está preparado de tener mayoría sí claro también eso entonces si ustedes creen que ahorita la cosa está fea con Francisco y cuando Francisco se retira o se muera él está preparando él ha puesto casi todos los cardenales que están ahí están del lado de él aquí dijo me acuerdo que alguien dijo al principio no me acuerdo cómo se llamaba este hombre católico ¿cómo se llama? yo creo que está interesado en su fe Guillermo dijo que él por fe que él por fe ve que las cosas no van a caer bueno yo por fe me dice este libro que las cosas van a ir te valen peor yo también por fe creo que las cosas van a emperar lo que tenemos que hacer es que lo que dije de que la iglesia católica romana no aprendió del protestatismo vio el problema que tenemos desde los años 60 no aprendió se encendió más en su lujuria dice en Ezequiel dice así tú me acuerdas en Ezequiel o en Jeremías que se encendió más en Judá se encendió más en su lujuria más que su hermana Israel y fornicó más y así va a pasar así está pasando ya yo quizás me voy a morir no voy a ver todo esto pero ya estoy viendo los comienzos así que una cosa más para para porque los apologistas youtubers evangélicos o protestantes nestorianos ¿cómo se llama? nestorianos adopcionistas negromancistas así como dijo como dijo David aquí en los comentarios todo ello no les importa nada de esto lo que les importa es el click tener la fama sentirse que son influyentes la vida y las almas les importa lo menos aquí en este canal yo quiero que ustedes aprendan la Biblia pero que también tengan una cosmovisión cristiana una cosmovisión cristiana que como pueden ver es muy diferente a la que promueven la cosmovisión que promueven estos tanto los youtubers evangélicos protestantes nestorianos y toda esta gente que acabo de mencionar y también mucho youtuber católico ¿alguno quiere decir algo antes de irnos o así lo dejamos? la cosa no se ve bien la cosa se en dos días seguidos hemos tenido malas noticias los católicos han tenido malas noticias y son yo creo que los más comprometidos a su fe son los que han salido los otros católicos yo no he visto yo no he visto personas que que se hayan pronunciado hubo un pastor cuyo nombre José Manuel Sierra que dijo que tuvo un encuentro con un jugo en julio en Israel y era cristiano y estaba preparando una persecución y ellos saben quienes son y no no te puedo decir José Manuel Sierra que dijo que tuvo un encuentro con un judío en Israel y era cristiano mesiánico que estaban preparando una persecución y ellos si allá en Israel siempre está la persecución contra los cristianos mesiánicos bueno quisiera dejarlos con estos con estos dos excelentes comentarios fue la hora que la ICAR apoya LGTB las siglas significan la guadalupana te bendiga y la otra que es muy cierta una crítica muy cierta que dijo David no quiere hacer rutas casados pero sí trans de madrinas desgraciadamente están cayendo en eso hermanos y amigos denle un like a este video para que este video salga en las redes y que pueda advertir a otros denle un like por favor si lo está viendo aquí en YouTube denle un like también comparte este video también como se llama también como se llama vean las notas del video ahí pongo la noticia del Vaticano que es la que me interesa a mí ¿por qué? porque entonces van a decir tú estás citando gente de otro lado no estoy citando específicamente las fuentes católicas aquí está Constantín bueno dice aquí aquí le dice esta vez si abrazos con asturianos abrenos negromantes bueno gracias por el like hermana Maite entonces like comparta vea las notas y si usted se interesa apoyar este canal pues ahí también en las notas está como apoyarme tanto por Paypal o por Patreon o hágase miembro de este canal que con 5, 10, 15 dólares al mes me va a ayudar mucho que le bendiga a ustedes que Dios guarde la Santa Iglesia Católica y Apostólica y una cosa quiero quiero que que tomen Santa Iglesia Católica Apostólica no está diciendo Romana todos aquellos que confesamos al Señor Jesús esos son los que necesitamos la bendición del Señor y el cuidado de él ok que le bendiga a todos gracias por por estar aquí conmigo nos vamos a ver hasta el próximo sábado van a ver otros videos durante la semana pero ya no va a ser live porque yo tengo que ir a trabajar ahora es domingo aquí y por lo tanto puedo yo estar aquí con ustedes que le bendiga like suscribirse compartir dejar su comentario si se lo está viendo diferido acerca de las cosas que se hablaron aquí que le bendiga y hasta la próxima